Se acabó el party, todo el mundo ha encendido Traigo la botella que se arma el lío Llama a tus amigas, yo llevo a lo mío Que todo el Corona nos tiene jodido Se acabó el party, todo el mundo ha encendido Traigo la botella que se arma el lío Llama a tus amigas, yo llevo a los míos Que esto de corona no tiene jodido Metele presión, que lo que traigo es reggaetón Pónganse la mascarilla, tome precaución Yo puse la regla y esta es mi legislación Pero eso no impide que se forme un vacilón Lo que tienes allá atrás, de eso yo quiero probar Estoy loco por pegarme y darle Ya me quiero saltar la distancia segura Y empezar a perrearte Y se acabó el party, todo el mundo encendió Traigo la botella que se arme el lío Llama a tus amigas, yo llevo a los míos Que esto de corona no tiene jodido Se acabó el party, todo el mundo encendió Traigo la botella que se arme el lío Llama a tus amigas, yo llevo a los míos Que esto de corona no tiene jodido Conmigo no tengas cuidado Como revelato y revelao Yo tuve corona tía, yo ya lo he pasado Esto es fútbol sala, está todo igualao Somos cinco y cinco poli, no son demasiado Perdón, si quieren pasen pa' adentro Que estamos bailando con un reggaetón lento Si le molesto a los vecinos, perdona y lo siento Pero son las circunstancias que tenemos en este momento El berreo intenso acaba de comenzar Se acabó el party, 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 tío Party, 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 corona Tío, party, corona Se acabó el party, 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 tío Party, 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 corona Tío, party, corona ¡Suscríbete al canal!